Creo que te contaron algo que no es así Y por eso yo vengo para que no puedan, no puedan mentir Te dijeron es simple, vos tenés que elegir Elegir a la madre, la madre que es pobre y que puede morir Pero no te dijeron que no es la única solución Y por eso ayúdame a mí y que sea una voz Yo los quiero a los dos, no hace falta elegir Yo los quiero a los dos, no los dejen morir No les trunquen los sueños, dejen de mentirles y pueden seguir Si los quieren en serio, ayúdenlos para que puedan vivir Mira que raro es todo, ellos dicen amar Y cuidar a las madres, cuidar a las madres que quieren no estar O este mundo está loco, o no tienen razón Desde cuando un problema se arregla con otro no es uno, son dos Pero no te dijeron que no es la única solución Y por eso ayúdame a mí y que sea una voz Yo los quiero a los dos, no hace falta elegir Yo los quiero a los dos, que los dejen vivir No les trunquen los sueños, dejen de mentirles y pueden seguir Si los quieren en serio, ayúdenlos para que puedan vivir Yo los quiero a los dos, que los dejen vivir No les trunquen los sueños, dejen de mentirles y pueden seguir Si los quieren en serio, ayúdenlos para que puedan vivir No les trunquen los sueños, dejen de mentirles y pueden seguir Si los quieren en serio, ayúdenlos para que puedan vivir No les trunquen los sueños, dejen de mentirles y pueden seguir